La Orquesta Sinfónica de la República de Udmurti a Rusia bajo la batuta de Nikolai Rogotnev ofrecerá un concierto en el Gran Teatro de Manzanares que dará comienzo a las 20-30 horas y está patrocinado por Unicaja. El programa contará con una segunda parte dedicada íntegramente a la obra del compositor austríaco del siglo XIX, Johann Strauss. En la variada primera parte destacan la suite del Lago de los Cisnes y la del Cascanueces, de Piotr Tchaikovsky, la suite de la ópera Carmen de Bisset, Alborada y Fandango Asturiano de Rimsky-Korsakov y Minuet del Toro de Hayden. El sábado 12 de diciembre el ballet de Víctor Ullate presenta en el Gran Teatro Beethoven bajo la dirección artística de Eduardo Lau. 22 bailarines y bailarinas serán los encargados de ponerlo en escena desde las 8 de la tarde. Con una duración de una hora y media la entrada tiene un precio de 12 euros. Silvia Abascal y Carmelo Gómez protagonizan Días de Vino y Rosas, una obra maestra que habla del amor y del dolor de la pérdida, bajo la dirección de Thompson Townsend. Notre Stage, Teatro Lara y Traspasos Culture presentan esta adaptación de David Serrano con una hora y 45 minutos de duración sin descanso. La representación comenzará a las 8 de la tarde a un precio de 10 euros. El viernes 18 de diciembre a las 8 de la tarde, Diego Rodríguez Rodero, profesor de piano de la Escuela de Música Guillermo Calero, ofrecerá un concierto de piano en el Gran Teatro. El programa constará de una primera parte con la sonata número 2 Op. 27 Claro de Luna de Beethoven y la sonata número 2 Op. 36 de Rashmaninov, así como una segunda parte con la sonata en sí menor de Liszt. El precio de la entrada es de 2 euros. También en el Gran Teatro, al mismo precio y a la misma hora, la banda de música de la Agrupación Músico-Cultural Julián Sánchez Maroto, dirigida por José Antonio Sánchez Ballesteros, ofrecerá el concierto extraordinario de fin de año el sábado 26 de diciembre. En la Casa de la Cultura, durante los días 15, 16 y 17 de diciembre, tendrá lugar la 24ª Muestra Escolar de Villancicos, que organiza la coral polifónica Mater Asunta. El sábado 19 de diciembre, a las 8 de la tarde, la coral, bajo la dirección de Francisco Navas Torres, ofrecerá su concierto de Navidad en la Ermita de San Antón. El grupo de folk de la Asociación Cultural Airen realizará varias rondas de Navidad por las calles de Manzanares, en la noche del sábado 19 de diciembre. Al día siguiente, en la Parroquia de Altagracia, llevarán a cabo un recital de villancicos, con la colaboración del Colegio La Milagrosa. La Orquesta de Pulso y Púa Sotomayor, dirigida por Martín Cantarero Fernández Pacheco, ofrecerá su tradicional concierto de Navidad, el domingo 20 de diciembre, a las 12 del mediodía, en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural Ciega de Manzanares. La venta anticipada de localidades para los espectáculos del Gran Teatro se llevará a cabo el domingo 6 de diciembre, entre las 12 y las 14 horas. La reserva telefónica de entradas para Beethoven se realizará del 9 al 11 de diciembre, para días de vino y rosas, del 14 al 18 de diciembre, en el teléfono 926-6147-08. La venta ordinaria de las localidades sobrantes, si existiesen, de la venta anticipada y reserva por teléfono, se realizará dos horas antes de cada espectáculo en las taquillas del Gran Teatro.